Estamos gestionando el puente que tenemos años de estar pidiéndolo y nunca nos cumplen ese puente. Pasa un alcalde, pasa otro alcalde, solo nos dicen si lo van a hacer, pero a última hora no cumplen. Y a nosotros nos cuesta para cruzar el río por ese de que estamos pidiendo. Si nosotros tuviéramos, no pudieron molestando al alcalde, pero como sabemos que ellos tienen que cumplir con lo que ellos prometen cuando quieren el voto y así tienen que hacer ahorita cumplirnos con el puente. Ahora queremos tampoco, así como apoyamos nosotros, así queremos que nos apoyen en este cantón de libertad. Ahora que queden en Dios, si ellos no cumplen con Dios, pagarán ellos, no con nosotros, porque nosotros no podemos jurar Dios en vanidad. Las promesas se cumplen porque se prometen como ellos cumplen, cumplen con nuestro papá, no con nosotros. Así es que queden entre ellos, entre nosotros y no cumplirán, porque salió el BORES, nunca no cumplió y firmó papeles tras papeles, dejó copio a todas las personas aquí en Cantón de Libertad y no cumplió nada. Imagínense, aquí nosotros brincamos sobre las piedras, así como a veces nosotros tenemos un poquito de venta. Ahora a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, nos tenemos que levantar, sacar nuestra venta hasta afuera. Entonces nosotros lo que queremos es que nos hagan los que nos prometieran, porque ellos prometieran el puente cuando todavía no se sentaban en sus alcaldías. Y ahora que ya están sentados, no nos quieren apoyar, los niños necesitan cuando van a la escuela. Lo que necesitaban no lo encontramos aquí, mandamos a los niños y los niños tienen que brincar. Como esos tiempos de lluvia ya van a empezar y ahorita lo que van a hacer las niñas es dar vueltas hasta allá. Aquí ya estamos todos los que somos vecinos de aquí y queremos que nos cumpla, por eso que me prometió. Porque el dueño del terreno aquí ya tiene el permiso, entonces nosotros queremos que el alcalde nos cumple.